¿Qué tal amigos de Good Travel? Iniciamos este recorrido por la ciudad de Guadalajara en el Instituto Cultural Cabañas, una de las instituciones culturales más destacadas de esta ciudad. Queremos que usted nos acompañe a conocer los murales de José Clemente Orozco y a disfrutar de este magnífico lugar. Conocido popularmente como el Hospicio Cabañas, realmente se llama la Casa de la Caridad de Misericordia. Es uno de los inmuebles más representativos del inventario arquitectónico del Estado de Jalisco y está situado en el centro de la ciudad. Su planta es simétrica y dividido por la cruz de su capilla mayor, considerado una de las muestras más importantes de la arquitectura neoclásica en México. Fue precisamente el Obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, quien llegó a la Nueva Galicia en 1796 con la idea de edificar una institución de beneficencia pública dedicada al albergue y cuidado de los niños y desvalidos y de gente desamparada a escasos recursos. En 1937, a instancia del Gobierno del Estado, se invitó al artista José Clemente Orozco a pintar el interior de la Capilla Mayor, hoy considerada por los críticos como la obra maestra de este muralista. Por su belleza arquitectónica e importancia histórica y cultural, el edificio fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997. La deshumanización es el motivo central de muchos de los murales de Clemente Orozco. Su pintura es una visión simbólica de la historia y de la realidad humana. Sus símbolos son herencia de la tradición libremente enlazados e interpretados. Orozco ve con los ojos, a la cara y de la mente, somete lo visto y pensado a la geometría, proporción, color y ritmo. Su pintura es un puente simbólico que lo lleva a otras realidades. A Orozco le apasionan dos momentos importantes de la historia de México, la conquista y la revolución. Veía en la primera, con razón, el acontecimiento decisivo de su historia, la gran ruptura y la gran fusión. La segunda, el complemento contradictorio de la primera, la réplica que al negarla, la consuma. Orozco ve en la antigua civilización de México una mezcla de horror y admiración. Enaltece la grandeza de sus templos y pirámides, le maravillan sus artes y monumentos, le repelen sus mitos y ritos, algunos rasgos le parecen detestables. El servilismo y el culto a los jefes, el militarismo y la divinización de la guerra perpetua, la reverencia superficiosa absoluta entre los sacerdotes y chamanes, el clericalismo innato de estas sociedades, natural complemento de la preeminencia de la función guerrera. Es un privilegio compartir con ustedes este espacio, caminar por sus patios, por sus cercadas, entender cómo la luz entra y penetra por cada una de sus ventanas, generar este recorrido que hoy también alberga multitud de obras de arte contemporáneo y una magnífica colección de dibujos y de obra de artistas como Matías Gérez y lógicamente José Clemente Orozco, uno de los grandes muralistas de México, quien supo interpretar a través de sus pinturas el alma y el sentir, no solamente de su nación, sino de toda Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!